Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en la clase de español y hoy tenemos una actividad súper bonita que yo estoy segura que les va a gustar y van a disfrutar mucho con mamá y con papá. Bueno, la actividad se trata de que van a jugar con papá y mamá, Simón dice, con los conceptos espaciales en frente y detrás. Entonces papá y mamá nos van a decir, Simón dice que te vayas detrás de la mesa. Entonces nos vamos rápido detrás de la mesa. Luego dicen, Simón dice que te vayas en frente de la macetera. Entonces nos vamos en frente de la macetera. Lo pueden hacer donde ustedes quieran, con lo que ustedes quieran, pueden hacerlo con macetera, con un árbol, con una mesa, una silla, con lo que tengan a su alcance. Recuérdenle a mamá y a papá que los tienen que grabar, tomarles muchas fotos cuando estén haciendo sus actividades y así Miss Michelle y Miss Alejandra los podemos ver. Bye bye.